Hemos tenido a todos los élites de la carrera, bueno, aparte de ellos, y estamos ahora con el registrador de la prueba, Jairo Ponce de León, gerente de FIT en La Palma. ¿Qué locura es esta, Jairo? Bueno, ya lo veníamos diciendo desde hace años, que si somos capaces de organizarla y más o menos tener un poco de margen de que nos salgan bien las cosas, seguramente se iba a convertir en una gran carrera a nivel canario, a nivel nacional y casi a nivel europeo, y creo que vamos por el buen camino, todavía nos queda mucho por recorrer, por una carrera joven, pero bueno, en el camino estamos, y bueno, sabíamos que si lo hacíamos medianamente bien, se podría convertir lo que se ha convertido hoy en día, que puede ser una referencia en el trail, en estas distancias cortas, pero también con un desnivel muy abrupto y técnico, y bueno, yo creo que eso gusta, ¿no? Tanto a los ultreros, que les gustan los ultreros, a los maratonianos y a los de las carreras más cortas, yo creo que se aglutina aquí un baremo de varios perfiles de corredores, que es lo que tiene acantilados, que le va bien, entre comillas, a cualquier tipo de corredor. Sí, hablar de varios tipos de corredores, pero ninguno se quiere perder acantilados, que tiene la prueba, para que la gente no quiera dejar de venir. Nada, lo que decíamos antes, ¿no? Al final nosotros simplemente mostramos el recorrido, ¿no? No es una carrera que se haga y que dentro de la organización hagamos cosas para que sea más llamativa, al final tenemos el recorrido, que es lo más importante, una carrera de montaña, bajo mi opinión es lo más importante, como corredor aficionado y como amigos que tengo de corredores, siempre lo que buscamos son recorridos que nos impacten, de la naturaleza, pues nos encanta la naturaleza y por eso estamos metidos en este deporte y gracias a Dios simplemente era casi sacar un cartel, poner una foto de acantilado, decir que vamos a hacer una carrera ahí y ya está, porque al final es eso lo que llama y con los años han visto que cada vez los vídeos y las fotos vuelan más a nivel nacional e internacional y eso es lo que vende. Nosotros, como decíamos, hacerlo medianamente bien para que no tener fallos de organización graves, entre comillas, y bueno, sí seguiremos teniendo fallos, pero bueno, que al final yo creo que los pequeños fallos que podemos tener lo recompensa con las imágenes que salen y la vivencia que tienen dentro de esos acantilados, así que bueno, tenemos la suerte de hacer una carrera donde es y bueno, yo creo que ese es el éxito. Oye, se ha cubierto todo el cupo de inscritos, pero ¿cuál es la cifra correcta? La que ya no se puede poner más. Nosotros desde la primera edición pusimos 350 por poner un número y no hemos dado cuenta que los 350 corredores acertamos porque es más o menos el margen de corredores que nosotros podemos darle una calidad, entre comillas, porque dentro de los acantilados es un recorrido peligroso, es un recorrido técnico, entonces más personas, yo creo que hubiera sido un error y entonces desde la primera edición hemos mantenido 350 y desde la primera edición se ha llenado todo. Sí es verdad que cada año que pasa tardan menos las inscripciones en estar presentes, este año solo en una semana pues se volaron los 350 dorsales y creo que es buena señal, es decir, el que quiera entrar se tiene que estar más avispado y sí, seguramente dentro de algunos años pues tendremos que entrar a sorteo ya y el que le toque los afortunados que puedan entrar pues serán los afortunados porque cada vez son más las peticiones que nos vienen y bueno, ya llegar en un día que se goten los dorsales en un día es bastante complicado porque hay personas que no pueden estar en un día atentos a una red social para entrar, entonces seguramente de aquí a pocos años lo haremos a sorteo y bueno, los que les toque les toque y bueno, eso es bueno porque hay gente que quiere venir y bueno, y al final lo que me gusta es eso, que al final todo el mundo quiere estar y al final, bueno, sí tienen que tener un poco de suerte también para cogerse dorsal y bueno, eso quiere decir que tiene salud esta carrera y bueno, y seguimos por ese camino. Además de la carrera también hay que destacar que vamos a tener un cordón de seguridad importante, vamos a tener bastantes personas trabajando ese día para la subida de los corredores y de todo, no sé cuántos efectivos ahora mismo tendrás previstos, pero sí que va a ser un despliegue importante, ¿no? Sí, 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 claro, yo creo que en total el personal de voluntariado o trabajadores de seguridad son alrededor de 100 personas que cubrimos todas las pruebas y en deseguridad creo que es la mitad aproximadamente, por lo que quiere decir que es un evento complicado lo que decíamos, una caída grave en esos barrancos no es fácil sacar, no es fácil llegar y después no es fácil sacarlo, así que siempre tocamos madera, siempre ponemos todos los medios de seguridad posible para que no pase nada y si pasa algo llegar lo más rápido posible, en estos años lo hemos conseguido y vamos a seguir tocando madera para que si pasa algo sea lo menos grave posible, sea alguna caída tonta o algo y estar ahí con toda la seguridad posible para que esta carrera siga con buena salud y lo he dicho, que no pase nada en la carrera. Bueno, pues lo importante es que no pase nada, que se disfrute, que se disfrute de la carrera, que disfrute los corredores, que disfrute la gente que vaya a verlos, nada, solamente me queda de darte la enhorabuena a hacerte como siempre que hayas estado con Diario Palmero y nada, mucha suerte y al toro. Ah, lo he dicho, gracias a todo el ayuntamiento, al Cabildo, a patrocinadores, colaboradores, a Deredo Palmero por siempre porque siempre ha estado ahí y sobre todo a nuestro cámara improvisado que es nuestro gran Said, que está detrás de la cámara y bueno, es un fenómeno porque Said sirve para todo, para grabar, para correr, para reírte un rato, así que nada, una gracias a todos y bueno, los vemos el sábado. Venga, suerte. Chao, Di. Chao, Di.